1, 2, Trigo, Señoras y bienvenidos a la relevante número 87 87 semanas de pura información del Regional Mexicano Si te interesa quédate, si no ya sabes, llégale Comenzamos ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear Con el gorrón de los artistas 1, 2, Trigo El Guachiringas al aire Señoras y señores de luto Andy Bernal se nos adelanta Bajista de edición especial Grupo Firme muestra como luce Antes del lleno total del sold out en el Staples Center Ya se empezó a grabar el video que les comenté Unas relevantes atrás de Grupo Recluta y Grupo Firme Ya En la sección de Grupo Firme Graba algo con la ventaja y lo están festejando por adelantado ¿Será bueno o será malo? Ay, ay, ay Más de cien mil reproducciones Grupo Firme Río Roma El corrido que le hicieron a mi compa Edwin K Mi compa Ariel Luño ya lo van a grabar Te cuento más Ulises, Ulises Chaydez No se le quita lo humilde, lo sencillo desde que lo conocí Y va a grabar con un talento nuevo ¿Quién es? Ay, ay, ay ¿Quién será el amante? Pancho Barraza o Lenin Ramírez Luis R con Ríquez Y ya va a salir la canción con Lenin Ramírez Hablando de Señoras, señores A Edson Álvarez le gusta como canta Natanael Cano Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué no está quemando? Ay, ay, ay Cada relevante estamos hablando de Santa Fe Clan Pero es que parece que ya es regional mexicano Te cuento por qué ¿Habrá dejado el rap? Dicen Natanael Cano Yo no choqué Me chocaron Te cuento qué pasó en el accidente con Natanael Cano Y por qué se molestó cuando lo estaban grabando Ay, ay, ay Los inicios del fantasma Aquí te los cuento Bueno Te voy a contar algo Espérate tú Ay, ay, ay Luna Machoca También es un bandido Natanael Cano Te cuento por qué Y con quién Cometió el crimen Si te interesa esta información Quédate Comenzamos Con la información de lleno En las relevantes Del gorrón Del guachiringas Señoras y señores El regional se vuelve a poner de luto Las relevantes pasadas Estábamos de luto por el de los Yonic Ahora por el de edición especial Andy Bernal Hasta el cielo Carnal Bendiciones para toda la familia Pronta resignación Para toda la familia del bajista Desde el bajo De edición especial Aquí lo recordamos Ya sabe Aquí queremos mucho El regional mexicano Y nos duele mucho Que gente tan talentosa Se nos esté yendo Bendiciones para todo el grupo Y que se recuperen pronto También la familia De edición especial Señoras y señores Nos muestran unas imágenes Grupo firme De lo que está pasando De lo que se está viviendo Previo al Staple Center Siete fechas continuas Ve nomás Donde estamos familia Mira Ya falta poco Para presentarnos En este consultor Ve nomás familia Mira Familia nos están informando Que acaban de abrir Más capacidad Así que Si no has comprado Tu boleto Aquí les voy a dejar El enlace Para que ven y lo compren Neta Se va a poner Perro Perro Estoy presentando Oigan y que creen Están Están abriendo Más espacio La gente de arriba Se va a poder meter Ya estaba lleno abajo Solo siete fechas Ahora la gente de arriba También van y compren Los boletos Para el Staple Center En los finales de julio Y principios de agosto Son siete fechas Luego no diga Que no les avisamos Vamos a ver Imágenes Que tenemos exclusivas Es cierto Las robamos del Instagram Vayan a ver Imagínate en el palco Escuchando a Grupo Firme Les vemos el Staple Ahí quedó señoras señores Vámonos que la siguiente Relevante Puro Grupo Firme Music VIP Eh llevenme un día Para allá gorrear Señor Isabel No lo juzgo Grupo Grupo Recluta Señoras y señores Porque usted no lo pidió Pero así va a ser Y así tenía que ser Abusados Uy 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 Grupo Recluta Y Grupo Firme Ya están grabando El video oficial De la canción Que está por salir Ahí les van unas imágenes Una foto Aquí está apareciendo Changarro Pues felicidades Para Grupo Recluta Ya ven Cuando yo borre a un artista Pegan Vámonos Están festejando Adelantadamente Según San Judas Y según la foto Lo que dice La descripción De lo que se viene De Grupo La Ventaja Y Grupo Firme Estarán pecando De Soberbia Señoras y señores Será un putazo Dios quiera que si Usted déjenlo en los comentarios La Ventaja Trae buenos Con buena letra Grupo Firme Pues trae buena interpretación También con ellos Vamos a ver Que pasa Espero no sea Soberbia Porque ya viene Aquí está la foto Miren lo que dice Ya viene El éxito Previo Dice Nos estamos adelantando Al festejo Grupo Firme Y La Ventaja Ahí los dejo A su criterio Soberbia A los soberbia Punto com Ey Subí hace unos días Un video De Ariel Nuño Que le cantó Un corrido A Edwin K De Grupo Firme Y que creen Ya lo conoció Y lo van a grabar En estos días Felicidades Para mi compa Ariel Nuño Que es el mismo Que le hizo El pirata culiacán Le hizo un mal chapo Le he hecho a todo mundo Cuando le va a hacer Un algo a chiringas No te juzgo Felicidades Para mi compa Ariel Nuño Y ya se está grabando ¿Será dueto? O nomás El vato Quiso que lo grabaran En el estudio Y lo va a apoyar ¿Cómo será la cosa? Porque ahí dice Lo grabamos el viernes Pero no sé si Si me explico O no me explico Ojalá que sea dueto Para que sea un putazo Y mi compa Ariel Nuño Se alivian ahí ¡Ah! Ahí quedaron las noticias Ahí quedaron las noticias De Grupo Firme Ahora nos vamos Con Ulises Chaydez Sencillo Humilde El carismático Ulises Chaydez Con su lunar Por ahí Señoras señores Le está dando la oportunidad Nuevos talentos Y puro del récord Para que se vea Que se siente el contrapeso Ulises Chaydez Va a grabar Con Max Wizard La canción Placosa Miren nomás Él es una imagen Mañana se estrena La canción De la altura De Beltrán Leiva Éxito Para Max Wizard Éxito Paulises Chaydez Puro elegante Récord Y puro del récord Que se siente el contrapeso Viejón Muy elegante El contrapeso ¡Ánimo! Mañana vayan A preguardar La canción En Spotify En todas las plataformas Digitales La altura De Beltrán Leiva Va a estar Placosona Les dejo un pedacito En mi historia De Instagram Para que no me chingue El copyright Vayan y preguarden La canción El link está En la descripción Puro elegante Récords Raza amante Pancho Raza Lenin Ramírez Quien será el amante De los dos Vayan y escuchen El amante Ya está disponible En todas las plataformas Digitales Youtube Y por ahí Por ahí Lenin Ramírez Pancho Barraza Hablando del señor Lenin Ramírez Que es la promesa 2021 Va a sacar una canción Con Luis R Conríquez Luis R Conríquez Y Lenin Ramírez Se estrena Se estrena A mi me gusta mucho Como canta Nathanael Cano No hombre Y le dice Pero que crees Que paso Me le dice El escorpión Que paso Pelúchano a la estucha A ver Cuéntame Subito de mierda Le dijo Y que le dice Carnal No hombre Le mandé mensajes Y no me contestó Y luego El escorpión Le dice Está aguitado Porque el rubio No lo peló a él Tú no te quieres pelar A ti Pero eso Dice A mi me gusta Como canta El Nathanael Cano Ahí está Como quiera que sea El video Lo está viendo Le escribilo otra vez Y ni me contestó Ah mamoncita Mira pinche En exclusiva Dilo güey En exclusiva Nathanael Se quedó ardido Porque el rubio Es no lo peló Y ahora no pela A Edson Álvarez 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 No pero la neta Me gusta el güey Alguna mentada De madre Que le quedas De ciudad Listo Ahora Que el siguiente Relevante Santa Fe Clan Ahora si señores Acábame de matar Ey se puso a cantar En un restaurante Por ahí donde andaba El compa Santa Fe Clan Y que rifado La neta Que rifado Y por ahí dice la gente Canta mejor que dos tres Que del regional mexicano Mira No te juzgo loco Pero si cierto Felicidades para el vato Yo pienso que ya es El próximo promesa Del regional mexicano Si el nata Se fue a lo tumbado Si el nata Se fue al trap Y muchos artistas Están yendo al trap Del regional Porque ellos Del rap No pueden venir A ser regional 100% No los juzgo Bendiciones Para Santa Fe Clan Ya quiero entrevistarte Loco Púrale Raza hay un video Que yo primero Primero pensé Dije nada De seguro Está actuado O sea actuado Me refiero Me refiero Que era compa De ellos El que estaba grabando Pero parece Que no era compa Del nata Lo estaban grabando Porque le chocaron O chocó el carro Y el vato le dice Él no graba Él no graba Y el otro Le caga el palo Y se ponen ahí De palabras Ahí le doy el video Ustedes creen Que fue actuado O no O sea el choque Ahí está Eso no fue actuado Pero no No era una persona Amigo de ellos Que estaba grabando Primero pareciera Que sí Raza Pareciera Pero ya después No Ahí está el choque Yo no choqué Me chocaron Dicen que Los chocaron a ellos Dicen Está de frente Quien sabe Ahí vamos a ver Próximamente Que le preguntan A los de los medios En los aeropuertos Que es donde sale Toda la información Luego Bendiciones Y ojalá no les haya pasado Nada Que creo que no O habrán quedado Así del choque No me juzguen Está disponible Los inicios Del fantasma Vayan Escuchen la canción Los inicios El fantasma En todas las plataformas Digitales Luego no digan Que no les avisamos El compa nata Y el omi de oro Ya sacaron la canción Bandidos Vayan Escuchen Bandidos Señoras Señores Un palatata Y todo Vayan Escuchen A bandidos El omi de oro Como quiera que sea Puro rancho humilde Chequen Al compa nata Compa nata Pues Hasta aquí Todo lo relevante Espero te haya gustado ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ahí les van saludos A la gente que siempre Comenta mis videos Para la gente que siempre Está al pendiente De mi canal Porque yo los amo Borrón Ustedes saben que Wow wow Tú y yo somos uno mismo Ahí les van Sus saludos El último video Que acabamos de subir ayer Fue de la Feria Tijuana Hay unos comentarios Dice Iván Rodríguez Esteban Jiménez Francisco Rubalcaba Julio Rojas Fernanda Ledesma César Álvarez Fernando Lechuga Y a mi compa Antonio Figueroa Y Juan Carlos Serafín Gracias a todos los borrones Que siempre están al pendiente Compra tu gorra de gorrón De corazón Solamente son 100 Quedan muy poquitas Están enumeradas Solamente 100 Gorrones de corazones Edición especial Por los 100 mil seguidores Los amo Hasta aquí mi reporte Joaquín Puro TJ Hands Porque TJ Hands Para ti Buena Bye bye Lárrense ya Vamos a fumar Vamos a fumar Gracias.